Bueno, nosotros estamos luchando hace mucho para evitar que se siga utilizando nuestra área verde para estacionamiento de vehículos chocados, como lo está haciendo la MED. Nosotros estamos reclamando nuestra área verde, vamos a decir la entrada, la entrada principal de residencial, y ha sido utilizada para eso. La Junta de Vecinos Las Marías, la comunidad, tendrá que empoderarse y tomar medidas un poco más drásticas de las que se han tomado, porque incluso estuvimos en la sala capitular, donde allí supuestamente salió una resolución de que deben desalojar el área. Sin embargo, permanece ocupada y cada día con más vehículos. La Junta de Vecinos Las Marías